Bien, seguimos avanzando en la mañana de este día viernes, viernes ya dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vamos a cerrar la semana hablando de temas medioambientales. Desde principio de año se dijo qué impacto podría tener el fenómeno del niño en el territorio nacional. Estamos ya a mediados de agosto y la temporada de lluvia sigue siendo muy irregular. Hay algunas zonas donde se ha registrado una buena cantidad de tormentas, pero en otras no ha llovido casi nada, y esto pues nos genera dificultades a la hora, por ejemplo, de la producción agrícola. ¿Qué está pasando? Vamos a conocer hoy, pues, en una conversación que vamos a sostener con el ministro de medioambiente, pero vamos a comenzar poniendo el texto. El ministro de medioambiente y recursos naturales, Fernando López, verificó la restauración de seis punto cinco hectáreas con árboles nativos y plantas piro resistentes. La visita del funcionario y un equipo del MAG incluyó la inauguración de un vivero que permitirá realizar la expansión del área restaurada y garantizar la sostenibilidad de las acciones que serán de beneficio para la recarga hídrica. Como parte de la actividad se elaboró un inventario de la flora y un plan de restauración, así como de riesgo y control de malezas, rotulación del área, construcción de un reservorio y sensibilización de ocho comunidades aledañas. Ayer, el ministro Fernando Andrés López participó en el primer seminario realizado por el Ministerio de Economía junto a USAID y a la organización internacional creada dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con la misión de velar por el cumplimiento del capítulo diecisiete ambiental CAFTA de R para promover oportunidades que se tienen con el tratado de acuerdos comerciales en disposiciones a favor del medio ambiente. El ministro aseguró que por años el ministerio fue un tratamiento donde miles de proyectos iban a morir en la burocracia. Más de cinco mil millones de inversión en proyectos y actividades de todo tipo se dejaron de realizar por diferentes trabas, sostuvo. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos sobre este y otros temas de materia medioambiental. Comenzamos. Así es, le damos los buenos días este viernes al señor ministro del medioambiente, Fernando Andrés López. Ministro, buenos días, un gusto recibirlo en este espacio. Buenos días, Manuel, gracias por recibirnos. Muy bien, ministro, estamos avanzando ya en este dos mil diecinueve, estamos en mediados ya del octavo mes de este dos mil diecinueve y el tema de las lluvias pues sigue generando un poco de preocupación. Hemos tenido un invierno, una temporada de lluvias que no ha sido tan intensa y hemos tenido, digamos, años en los que El Salvador ha sido castigado por la sequía. ¿Qué está ocurriendo, digamos, con el clima en estos días, ministro? ¿Qué está ocurriendo con la temporada de lluvias? Bueno, primero tenemos que saber de que los fenómenos meteorológicos hasta cierto punto son son impredecibles. Existen diferentes condiciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, hoy tenemos una una pequeña onda tropical que está en Nicaragua que nos va a estar afectando con un poco de lluvia este día. El tema de la lluvia nos afecta no solamente a cuando hay demasiada lluvia porque pueden existir inundaciones, sino que nos puede, como tú dijiste, ocasionar sequía y eso nos afecta el tema agrícola. Lo mencionaba el señor ministro de Agricultura el día de ayer en otra entrevista. Es algo preocupante y esos son los efectos del cambio climático que estamos viviendo aquí en El Salvador. Se dijo que había posibilidades, a principios de año se decía que iba, había posibilidades de un fenómeno del niño, pero que había que analizar más, que había que estudiar más. El fenómeno del niño se hizo o se va a hacer presente en, digamos, en el territorio salvadoreño ante lo que estamos pues viendo que de pronto tenemos pues temporadas de mucho calor y poca lluvia, ¿no? Bueno, iniciamos el año con un pronóstico de la presencia del fenómeno del niño, sin embargo, observando los patrones que tenemos del año, vemos que ha sido bastante neutro, hemos tenido, como te digo, unas condiciones bastante impredecibles, entonces estamos esperando que para el mes de septiembre pueda caer más lluvia y pueda, pues, ayudar esto un poco a que el tema agrícola mejore, pero sí, sí hemos tenido, no hemos tenido una presencia tan fuerte, digamos, del fenómeno, sino que ha estado pues bastante impredecible, bastante neutro. Los temores principales con el tema de la irregularidad en las lluvias es el impacto que puede tener en la producción agrícola, digamos, los productores de frijol dicen que no se espera mayor impacto en las cosechas porque el frijol se cosecha, pues, en las zonas altas, se siembra en las zonas altas y ahí, pues, en muchos puntos del país sí ha llovido, pero una de las interrogantes es siempre qué impacto va a tener, digamos, en el sector agrícola, las escasas tormentas en el territorio nacional. Bueno, creo que eso le corresponde al Ministerio de Agricultura, pero nosotros en Medio Ambiente lo que hacemos, trabajando estrechamente con ellos, es brindándoles toda la información, recordemos que nosotros tenemos nuestro Observatorio Ambiental, que es, somos líderes en la región, en el tema meteorológico y geológico también, generamos una gran cantidad de información y esto es lo que nos ayuda, pues, a que podamos en cierta manera predecir o planificar nuestras acciones con el Ministerio de Agricultura, es decir, pues, si es, es, es algo que no solamente está sucediendo en El Salvador, recordemos que el año y todo esto de la sequía, pues, es, es a nivel centroamericano, también, principalmente nosotros que estamos en una zona tropical. Sí, definitivamente que hay mucha preocupación por el tema, el tema de las lluvias. Decían los estudios, estaba leyendo algunos artículos que tienen que ver con información que viene del Ministerio de Medio Ambiente, que existen pocas posibilidades de tener situaciones atemporaladas. Pues, pues, antes era normal, mucha gente que ya estaba, digamos, en cierta edad dice, mire, pero es que antes pasaban semanas que llovía, digamos, durante toda la semana y esto era una, lo que se conoce como los temporales. Hoy, los estudios ya no se da, pues, por lo menos no aparece en el radar, digamos, de los estudios que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente. Habrá que esperar a los meses, a los últimos meses del año, existe poca probabilidad, sin embargo, no se descarta que existan temporales. También recordemos que los temporales, pues, pueden traer mucha lluvia, también puede ser mala, pues, porque pueden existir condiciones, recordemos que vivimos en un país sumamente vulnerable. Entonces, podríamos tener riesgo de derrumbes, riesgo de inundaciones e incluso los mismos cultivos podrían sufrir por un exceso de lluvia. Al final, creo que habrá que esperar de parte de Medio Ambiente. Nosotros estamos trabajando 24 horas monitoreando todos los fenómenos climáticos. Ahora bien, pero ¿cuál es, digamos, la condición de vulnerabilidad de El Salvador en materia medioambiental, considerando, digamos, que hemos estado sometidos a situaciones, digamos, un tanto extremas? De pronto, que llueve mucho o de pronto que no llueve nada. De hecho, sabemos que en los últimos años ha sido un problema grave el tema de las sequías, sobre todo en la zona oriental, que es donde ha estado registrando temperaturas, pues, afocantes en esos días. Una situación clara es eso, digamos. ¿Qué pasa con todo esto? Existen varias situaciones de vulnerabilidad que nosotros tenemos aquí, principalmente en las zonas rurales. Entonces, la lluvia, cuando cae excesivamente, lo que hace es que no recarga las montañas. Entonces, existe un arriesgo de derrumbe, por ejemplo, de deslave. También tú mismo lo mencionabas, las cosechas, pues, con mucha lluvia también pueden sufrir. También pueden existir peligros de derrumbes para los automovilistas también. Tenemos unas zonas bastante vulnerables de carreteras que ya todos conocemos. Está el tema de los chorros, por ejemplo, y está todo el tema de las comunidades que viven en terrenos muy quebrados, pues, que sí son los que están más expuestos y los que están más en riesgo. Y es ahí donde tenemos que comenzar a actuar. Nosotros actuamos, también trabajamos bien de cerca con Protección Civil, que está en el Ministerio de Gobernación. Y ellos son los encargados de reaccionar. Nosotros brindamos los datos, digamos, la meteorología y Protección Civil reacciona. Ahora bien, en esas últimas semanas se estaba hablando de una sequía débil en gran parte de la región oriental. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente? Porque, de pronto, decíamos, las tormentas se han concentrado en la parte norte del país y en la parte occidente. En la zona paracentral incluso ha sido poco lo que ha llovido, pero en Oriente la situación ha sido un tanto más extrema, donde no ha llovido nada en algunas zonas. De hecho, tenía el reporte de que el Ministerio estaba, pues, dando a conocer información de que se acumulaban ya casi seis días sin lluvia, del 9 al 14 en la zona oriental. No solamente en Oriente. Existen varios puntos en el país, principalmente en Oriente. Y aquí en Oriente el problema que tenemos es que por su misma situación geográfica y el mismo nivel sobre el nivel del mar, tenemos situación de calor. Entonces, al final, la temperatura sumada con la falta de lluvia es la que nos está trayendo ese problema. Podemos ver las imágenes que tenemos en pantalla. Realmente sí es preocupante la situación de la lluvia. Todo esto, pues, es algo que estamos comenzando a prevenir. Realmente el cambio climático es algo que ya no solo se ve en las películas, no solo lo vemos en la televisión antes. Incluso tildaban de locos a las personas que hablaban del cambio climático. Pero realmente, incluso las Naciones Unidas tienen muchísimas iniciativas para combatir el cambio climático porque ya estamos viendo los efectos del cambio climático en la economía. Lo vemos en la agricultura principalmente, que es algo que el fenómeno de los cambios de lluvia nos afecta nuestra seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, es algo que estamos monitoreando desde medio ambiente constantemente y estamos, pues, trabajando también con agricultura para ver qué planificación se puede haber. Existe también el uso del agua, también es algo bien serio. Existen varios distritos de riego también alrededor del país, los cuales, pues, utilizan sistemas de riego para sus cultivos. No dependen exclusivamente de la lluvia, pero también hay que regularlos y hay que ver cómo se trabaja para que los cultivos no sufran de esta manera. ¿Pero qué se está haciendo desde el Ministerio del Medio Ambiente para enfrentar esto que el mundo, digamos, está hablando mucho? El tema del cambio climático. ¿Qué ha encontrado usted como ministro al entrar, digamos, a esta cartera a trabajar? Bueno, ya lo mencionaba yo la vez pasada, el Ministerio del Medio Ambiente tiene un recurso sumamente valioso que es su gente. Tenemos gente muy capaz, gente muy técnica a nivel de doctorados, incluso hay personas que conocen muy bien las diferentes entrevistas que trata el tema medioambiental. Siendo la principal de ellas, pues, el cambio climático, descarbonización, manejo de agua, manejo de los residuos. Entonces, se está impulsando primero, pues, se deben impulsar políticas determinadamente para combatir el cambio climático. Estas tienen que ver con manejo de agua, ya hemos hablado del tema de la ley del agua. Se están impulsando iniciativas también y trabajando de cerca con otras instituciones y con otras carteras de Estado y sector privado. El tema de la basura también, que es importante tener todos los insumos técnicos para que podamos tener una ley de residuos, una ley de desechos sólidos. Y también se está trabajando, se están apoyando diferentes iniciativas. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en una reunión apoyando un movimiento que lo que busca es impulsar la importación de vehículos eléctricos a El Salvador. El tema de movilidad verde es algo que debe existir, ya existe en otros países. Entonces, al final, nosotros, si controlamos las emisiones, vamos a contribuir a reducir nuestra huella de carbono en la atmósfera. Son varias iniciativas que se están trabajando desde el Ministerio del Medio Ambiente. Recordemos también que existe una deuda histórica en muchos sectores. Como gobierno, pues, o sea, yo te digo lo bueno que encontramos en el medio ambiente, pues, que su gente, realmente hay gente muy capaz. Y lo dijo el señor presidente, de hecho, nosotros no venimos a irrespetar el modo de sustento de la gente. Si usted es profesional y usted es una persona técnica y quiere trabajar, enhorabuena. Y ese es el personal con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, al final, pues, el personal es muy bueno, es muy capacitado. Lo que nosotros estamos haciendo es impulsando, cambiando la dinámica de trabajo para ejecutar. Porque siempre en los gobiernos pasados se está acostumbrado a hacer muchos planes y no a ejecutar. Entonces, eso es algo que sí se está haciendo una reestructuración de toda la institución para permitir que los proyectos se ejecuten y que no queden solamente en el papel. Bueno, bien, usted hablaba en estos últimos días respecto a los proyectos que han encontrado paralizados y que de pronto el Ministerio se convirtió, digamos, en una barrera, una barrera hasta cierto punto infranqueable. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando y de qué tipo de políticas estamos hablando que se pusieron en marcha y que en determinado momento se volvieron un problema para inversión en El Salvador? El tema de la inversión tiene que ver bastante con el medio ambiente y aquí es donde quizás por la falta de conocimiento, algunas organizaciones han tratado de diversar los hechos y la verdad que nosotros lo que hemos hecho pues es ordenar la casa, se ha ordenado y hemos descubierto que habían varios proyectos paralizados ahí, pues inversión que realmente es algo bueno para el país, es algo que está cumpliendo con todos los reglamentos, con la ley de medio ambiente, entonces al final son permisos que sí se pueden dar y esos son los que se están otorgando. Obviamente existen una diversidad de proyectos ya construidos en todo el país con sus permisos, entonces también estamos viendo cómo podemos hacer, recordemos que el artículo 89 de la ley de medio ambiente no nos está favoreciendo, no podemos imponer una multa económica que es uno de los mecanismos que nosotros podemos tener para hacer que se cumpla la normativa medioambiental, pero en ese sentido nosotros estamos incluso siendo más rigurosos en los requisitos para los permisos, pero estamos siendo más rápidos en la... Al final nosotros básicamente te digo más rápido si tu proyecto es factible y se le da permiso o si se deniega el permiso y en algunos casos, pues si el permiso se deniega, incluso vamos más allá y damos recomendaciones técnicas de cómo puede, qué características le falta al proyecto para que pueda tener su permiso, es decir, a veces son cuestiones técnicas, son cuestiones de diseño, tal vez de alguna planta de tratamiento, cuestiones que no se ha definido bien la compensación ambiental y es aquí donde también estamos nosotros haciendo un cambio, porque a veces nosotros existe el mecanismo de compensación ambiental, es una tasa que se paga y se maneja a través de los fondos ambientales, en el caso nuestro pues trabajamos con FONAES y con FIAES, ambos son fondos que se dedican a manejar compensaciones ambientales y son los que ejecutan proyectos, entonces realmente lo que estamos buscando es que las compensaciones ambientales se manejen y se ejecuten proyectos que influyen el radio de acción del proyecto en sí, por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción que está en el departamento de Aguachapán, estamos abogando porque la compensación ambiental, si los fondos ejecutan proyectos en todo el país, pero que aparte de esa compensación se ejecute y afecte la zona de influencia del proyecto, entonces esto al final creo que es bueno y es para lo que se ideó el mecanismo de compensación ambiental para que nosotros podamos pues que el proyecto sea una compensación, por eso pues porque tú estás haciendo una intervención y lo que estás haciendo son obras que pueden ser obras de mitigación, rescate de ríos, puede ser reforestación, puede ser un proyecto de basura, en fin, hay varios proyectos, tenemos proyectos bastante emblemáticos, por ejemplo, del control del jacinto de agua en las zonas, las famosas ninfas, son varios tipos de plantas invasoras, que todas las decimos ninfas, que también se están ejecutando a través de los fondos ambientales, entonces al final creo que es de balancear el ingreso, pero lo importante es que la compensación ambiental se vea, pues o sea que no quede solamente en papel y que el proyecto realmente tenga y que aporte algo a la comunidad. ¿Pero qué tipo de proyectos son los que estaban digamos paralizados y que usted considera, bueno, a esos hay que darles prioridad? Bueno, es que hay que darle prioridad a toda la inversión, tenemos de todo tipo de proyectos, no solamente hay vivienda, por ejemplo, tenemos proyectos de vivienda, tenemos proyectos de interés turístico, hay proyectos que son del gobierno, por ejemplo, trabajamos con varias instituciones, trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, trabajamos con varios ministerios, entonces hay infraestructura pública, infraestructura privada, proyectos de interés turístico, hay proyectos de vivienda, proyectos de las alcaldías también, entonces son muchísimos proyectos los que hemos encontrado, también existen otros proyectos que desgraciadamente y por la, quizás no sabemos por qué, es probable que sea por la tardanza que tenía medio ambiente antes, se han abandonado, nosotros cuando hemos visto que ya en el terreno donde estaba ubicado el proyecto ya hay otra cosa construida, ya tenemos otro permiso en el mismo lugar, en fin, también hay bastante inversión que se ha fugado debido a la tardanza del Ministerio de Medio Ambiente en resolver los trámites. ¿Pero qué se va a hacer, por ejemplo, para desburocratizar al Ministerio de Medio Ambiente? Porque de pronto, digamos, esto es un problema del que adolece no solo el Ministerio, sino muchas dependencias del Estado, y se habla de que es necesario, digamos, y urinar acciones para restar eso a la burocracia excesiva que de pronto se tiene, y de eso se han quejado empresarios, se han quejado todos los que están interesados en invertir, y como usted decía, se vuelve un obstáculo para, digamos, generar empleo, para generar infraestructura, para generar, digamos, algún tipo de beneficio para las comunidades o incluso para la población en general. Primero, pues, partiendo de la premisa que el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de velar por la conservación y la restauración de los ecosistemas, y parte de esta tarea, pues, es regular los permisos ambientales. Lo que se está haciendo, pues, primero, cambiando la dinámica de trabajo de las instituciones, realmente creo que el cambio de actitud, el giro en actitudes es lo primero. Segundo, tecnificar. Teníamos, tenemos el, con el apoyo de la cooperación de los Estados Unidos, con USAID, se ha implementado el sistema de evaluación ambiental. El sistema de evaluación ambiental es un sistema avalado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por la EPA, y lo que hace este sistema es quitar la discrecionalidad a la hora de procesar un trámite. Entonces, se puede ingresar en línea el trámite, él te dice si necesitas o no necesitas estudio de impacto ambiental y se genera, y se genera, pues, un proceso mucho más rápido. No, no, no se piden requisitos. A veces teníamos proyectos pequeños, pues, casetas de vigilancia, a veces, en zonas rurales, y les pedían una serie de estudios como que fuera a ser un edificio de 40 pisos. Pues, pues, entonces, creo que toda esa, toda esa discrecionalidad que existía, pues, el sistema ya tiene unos parámetros establecidos, sistemas que se están utilizando en países desarrollados. Entonces, creo que eso es muy bueno, pues, lo del sistema de evaluación ambiental. Y tecnificando todo, pues, tecnificando, estandarizando los procesos. Pues, como te digo, a veces puede que llegara hace lunes y no te pedían ciertos requisitos y al día siguiente a un proyecto igual y sí te lo pedían. Entonces, había, ahí también creo que la costumbre de trabajar del personal no, no, a veces no era la mejor, pero eso se está cambiando. Principalmente tecnificando, llevando la tecnología y, pues, adaptándonos a conocer. Pero hay sectores productivos que han llegado a usted y le han pedido que, que digamos que se, que se desburacruz, se, se reduzca la burocracia en el ministerio o que se agilice, por ejemplo, algún proyecto que está en trámite o que estaba detenido por no haber cumplido algún tipo de requisito. Además, toda la gente, pues, en las redes sociales, en, creo que es algo que era conocido, era de, de dominio público, que, que el ministerio no, no tenía la mejor, el mejor tiempo de respuesta. Entonces, creo que estamos trabajando bien de cerca también con, con Proeza, por ejemplo, que Proeza es, es un agencia del gobierno que se dedica precisamente a eso, a promover la inversión. Obviamente, nosotros necesitamos promover la inversión privada, pero también tenemos que ser cuidadosos de respetar la normativa ambiental. En ese sentido, pues, nosotros estamos, ya, ya hemos comenzado con, con la señora ministra de Economía también, un proceso de visita a empresas que tienen prácticas sostenibles. Creo que hay, hay, a veces, a nosotros nos dicen, la vez pasada nos, 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 nos decía alguien, porque estábamos hablando del tema de plantas de tratamiento, pero es que las plantas de tratamiento no son responsabilidad del empresario, son responsabilidad de anda. Bueno, sí, puede, puede que tenga razón, son responsabilidad de anda, pero si yo voy a poner una fábrica, yo voy a poner una industria, que lo que voy a hacer es que voy a estar sirviendo aguas negras y químicos a un, a un río, o sea, creo que ahí es un tema más de ética también, pues, entonces, y hay empresas aquí en El Salvador que así lo realizan, pues. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es investigando cuáles son las empresas buenas y estamos haciendo un proceso de, de visitas y de, y publicarlas para que las demás empresas vean que sí se puede. Obviamente, mientras tanto, anda, está trabajando ya para, para su red de, de abastecimiento de agua, está trabajando para su planta de tratamiento, o sea, sí, obviamente, pues, si tenemos dos meses y medio en esto, pues, ahí hay que hacer cambios, pues, pero mientras tanto también tenemos que, las empresas tienen que, que poner de su parte. Entonces, creo que, que en, que en ese sentido, pues, nosotros estamos, estamos apoyando a, a, a todos los empresarios, nos hemos reunido con las diferentes gremiales de, de, de empresarios, y, pues, al final, pues, lo que queremos es que no sea el Ministerio de Medio Ambiente el, el, el culpable de, de, de tener la inversión. Obviamente, todo esto lo estamos haciendo, siendo, y, pues, bajo la ley, cumpliendo con, con tratados, bueno, primero, cumpliendo con la ley nacional, con toda la normativa medioambiental, y también cumpliendo con tratados internacionales. Pues, pues, aquí existen varios, varios temas que, que, que estamos impulsando prácticas de sustentabilidad, de manejo de desechos, de manejo de agua, en fin, hay, hay diferentes, diferentes prácticas, y las mismas prácticas como también existen certificaciones como la LID, por ejemplo, que ya existen edificios aquí en El Salvador que tienen aplicada este, este tipo de normativa, que es una, una certificación que, que tu edificio puede tener por diferentes motivos, por eficiencia energética, por el uso del, del aire acondicionado, por el, el, el uso de la luz natural que tú tengas dentro del edificio, etcétera. Entonces, hay varios parámetros que, con los que tú puedes certificar el edificio como LID, entonces, también, es eso lo que se busca, pues, que nosotros estamos trabajando en la normativa medioambiental, estamos trabajando en, en, en apoyar para que el trámite se procese de manera más rápido, sea cual sea su resolución, puede ser positiva, puede ser negativa, y estamos, eh, eh, pero todo lo estamos haciendo, siendo respetuosos de las leyes, y no solamente de las leyes nacionales, sino que de los tratados internacionales concernientes al medioambiente. Ahora bien, ministro, ¿tiene usted, digamos, una institución que no tiene dientes, porque no, ese, no puede poner sanciones, por ejemplo? No. No está facultado para poner sanciones, a pesar de que esto, esto, digamos, fue a un punto tratado por su antecesora, ella se quejó en diversas ocasiones, y decía, pues, que no entendía por qué, por qué no se le puede, digamos, dar la facultad al ministerio de imponer sanciones cuando hay, digamos, faltas y fallas que se cometen, y que le toca al ministerio, pues, eh, hacer las observaciones y, por ende, hacer las correctas en pertinentes. Pero, ¿qué dice usted, por ejemplo, en estos dos meses y medio que nos dice y lleva trabajando, de ese hecho de que el ministerio no puede imponer ningún tipo de sanción? Bueno, eso es como que fuéramos de tránsito y no podemos poner esquela, ¿verdad? A la gente que está mal estacionada, a la gente que está manejando bajo los efectos del alcohol, a la gente que está yendo más allá del límite de velocidad, o sea, una policía que no pueda poner multas, pues, o sea, es lo mismo, pues, es, en cuanto a normativa ambiental, pues, si estamos atados, como dijo la ministra anterior, entonces, sí, es algo que hay que trabajarlo y hay que, y hay que, esa es la parte, la parte, eh, castigadora, digamos, o la parte, pero con prevención lo podemos hacer también, pues, obviamente, pues, nosotros estamos precisamente porque no tenemos los dientes, como tú dijiste, estamos trabajando para que con la educación ambiental y con todos los insumos técnicos, las empresas y los ciudadanos puedan, no ir, no ir, no irrespeten las normativas medioambientales. Ahora bien, pero, ¿abogarían ustedes porque la asamblea, por ejemplo, les devuelva esa facultad? Por supuesto, es algo que ya se platicó en algún momento con la Comisión de Medio Ambiente, ese y varios temas, es algo que han discutido y es algo que existe en la mesa y es algo que esperamos y hacemos la invitación también a todos los gremios y a los señores diputados para que nos apoyen en ese tema. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros, este es el espacio de la entrevista de Hechos AM en el día viernes, estamos hablando de temas medioambientales, quédense con nosotros porque todavía nos falta parte de esa conversación. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Fernando Andrés López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estamos abordando diferentes temáticas que están relacionadas con el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y sabemos que hay temas que están en discusión incluso en la Asamblea Legislativa. Ministro, el mundo parece que está entrando en una revolución para disminuir los plásticos de un solo uso, pero ¿qué tan avanzados podemos estar en El Salvador o qué tanto, digamos, se está tomando conciencia de este tema? Porque a nivel mundial todo el mundo está hablando del daño que está provocando a los océanos estos plásticos o los daños que provocan a todos los ecosistemas los plásticos de un solo uso. Mucha gente dice, bueno, pero no es necesario pedir, por ejemplo, una pajía cuando se compra un refresco o no es necesario utilizar muchos artículos que forman parte de la cotidianidad y que terminan en la basura y que terminan posteriormente en los océanos. El tema de los plásticos es algo que se está trabajando. Incluso estamos trabajando con empresas de plástico. Existen varias empresas que están migrando su... no migrando, pero están diversificando su forma de trabajar, no solo manufacturando productos de plástico, sino que están también integrándose al proceso de reciclaje. Creo que las empresas ya vieron que el mundo va hacia esa dirección y es algo que no pueden ignorar, sino al final la industria está migrando. Entonces, estamos trabajando con varias empresas en temas de educación ambiental para lo de los plásticos. Al final, el plástico no es el enemigo. Realmente, todos estamos utilizando diferentes productos hechos de plástico. El problema es a dónde van a parar esos plásticos. Entonces, creo que debe existir una legislación, algún incentivo también para el reciclaje de los plásticos. Deben existir procesos, ya en otros países se está haciendo. El plástico reciclado se utiliza para hacer productos de diferentes tipos. Puede estar incluso hasta mobiliario de plástico reciclado y el plástico puede utilizarse como agregado en las construcciones, en lugar de arena o de grava. Existen ya procesos que incorporan el plástico dentro de esto. Entonces, al final creo que si trabajamos de la mano con la Asamblea Legislativa y con las empresas que reciclan, podemos llevar a cabo proyectos que realmente colaboren al medio ambiente. Eso sí, de nada nos va a servir que nosotros tengamos botellas de plástico reciclado y que tengamos todos los plásticos que utilicemos sean reciclados. Si al final lo vamos a volver a agotar y eso seguir un relleno sanitario, en el mejor de los casos y en el peor de los casos va a terminar en un cuerpo de agua, en un lago, en un río y al final en el mar. Entonces, nuestros ríos se han convertido en bandas de transporte. Son bandas transportadoras que están llevando varias cosas al mar. Lo primero es... Segundo, los desechos plásticos, ya lo hablamos. Y tercero, estamos exportando toda nuestra tierra fértil al mar. Tenemos un serio problema de sedimentación también en nuestro río, que es algo bien serio. Y entonces, son todos esos temas. Al final no es solamente no usar el plástico, sino que es de ver qué hacemos. O sea, de tener una legislación que apoye al reciclaje de plástico y de tener un sistema también, un sistema educativo que nos permita enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en la escuela, cómo podemos hacer para procesar el plástico. Empezar con el tema de los basureros, separación es bien importante. La separación de los desechos puede separar orgánicos, separar plástico, separar aluminio. Entonces, creo que hay bastante oportunidad de trabajar en este tema. Pero, ¿cómo se puede avanzar, digamos, en un país en el tema del reciclaje? Es decir, por ahora tenemos hasta un serio problema de que la gente no tira la basura en los basureros, sino que la tira donde sea. Se hacen campañas pidiendo conciencia de que no tire la basura a la calle, que no tire, digamos, los desechos a los ríos, y que no, digamos, haga promontorios en los municipios, en las calles, en las colonias. Entonces, difícilmente se ve que está cuesta arriba el tema de generar conciencia sobre el manejo mismo de los desechos y mucho más, digamos, falta por hacer para lograr que reciclemos y que separemos los desechos que nosotros mismos producimos. Sí. Aquí, en este tema, hay dos actores clave. El primero, somos todos los ciudadanos con, ya tú lo dijiste, no botar basura, siempre hacer una disposición responsable de nuestros desechos. Entonces, somos el primero. Y el segundo actor, que es sumamente importante y es, de hecho, el Código Municipal, así lo dice en su artículo 4, son las municipalidades, son los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los responsables de la recolección y la disposición responsable de los desechos. Entonces, es bien importante. Si nosotros como ciudadanos hacemos una disposición responsable, pero también, y los gobiernos locales cumplen con su obligación, porque creo que es el artículo 4 del Código Municipal, en el numeral 19, dice expresamente, o sea, no hay que ni siquiera buscarle ahí la figura legal para interpretar, no, que está claro. Son las municipalidades las responsables de, no me acuerdo exactamente la redacción, pero dice que son las municipalidades las responsables de recoger la basura y de disponer de ella. Entonces, creo que si nosotros como ciudadanos logramos educarnos y logramos entender que al final en otros países la basura es una materia prima para producir artículos reciclados, para producir energía en algunos casos, creo que tenemos la mitad de la batalla, más de la mitad de la batalla ganada. Y segundo, pues que las municipalidades se comprometan y cumplan con su obligación. Recordemos que las municipalidades, pues los alcaldes son elegidos por el pueblo, son elegidos por sus habitantes, ellos están manejando el dinero de la municipalidad, todo lo que entra en tasas, todo lo que entra en impuestos municipales y también en cualquier tipo de proyecto de cooperación internacional que ellos tengan. Entonces, al final, pues creo que si las alcaldías hacen un uso responsable de sus recursos, no deberían tener problemas en la recolección de la basura. En la asamblea hay diferentes peticiones para que se intervenga con este tema de los plásticos, pero digamos, ¿qué proyectos estratégicos tiene el Ministerio para buscar que se reduzca el uso de plásticos? Sobre todo aquellos que digamos que se utilizan una sola vez y se desechan. Bueno, hay varios proyectos de plástico, no solamente hay una... Existen, conozco diputados que están impulsando estas iniciativas, son iniciativas muy buenas, hay que trabajarlas y hay que ver a dónde no solamente se trata de prohibir los plásticos de un solo uso, sino que también se trata de ver qué vamos a hacer con los demás plásticos. Si podemos prohibir las pajías y las cucharas y está bien, pues, los platos plásticos. Y eso me parece una muy buena iniciativa. Sin embargo, toda iniciativa es acompañada de un plan de manejo, pues. Entonces creo que también hay que darle relevancia al tema del reciclaje y hay que tecnificar las empresas. Hay que ver, tenemos que salir, tenemos que ver ejemplos de otros países, eso creo que es lo más importante. No se trata de inventarnos nada, pues eso ya no, 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 eso en otros países ya lo estamos dejando. Entonces creo que son buenas iniciativas que deben ir acompañadas de un plan para que realmente no se interprete como que la ley va en contra de las empresas, sino que creo que debe existir un manejo. Realmente el uso del plástico es algo que se ha descontrolado, pero no solamente es el plástico. Existen otros tipos de compuestos químicos que también llegan a nuestro río, llegan a nuestros mares y es algo preocupante. El plástico es prioritario, sí tenemos bastantes problemas con el plástico. Y te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros instalamos la primera, ya estamos a punto de instalar la segunda, le vamos a decir dónde, en estas semanas. La primera Río Barda, que es la Río Barda cumple varios propósitos. Es una pequeña estructura de malla hecha de botellas plásticas, entonces se utilizaron 800 botellas plásticas para realizar la Río Barda. Ahí tenés el primer aporte, la Río Barda. Sacaste esas 800 botellas de que fueran a parar el mar. Segundo, pues, filtrando o quitándolo todo el plástico que va flotando en los ríos. Al final, se dijo, bueno, pero esa no es una solución. No, claro que no es una solución permanente, pues, pero es parte de un proceso que lleva varias etapas. La primera es la educación. La primera es tener la iniciativa. La segunda es comenzar con la educación ambiental. La misma Río Barda está hecha de plásticos. Y más adelante, pues, tienes que venir acompañado de todo lo que tú me acabas de decir, de toda la ley y de todos los reglamentos, que nos van a permitir hacer un uso responsable, no solamente del plástico, sino que de todos los reglamentos que llegan a nuestros océanos. Alguien me decía hace unos días que si tenía la oportunidad de conversar con usted, que le preguntara que qué va a pasar con la ley de medio, de la ley de agua que está en discusión en la Asamblea Legislativa, que cuál va a ser la posición que va a asumir, digamos, este gobierno con relación a este tema, a esta normativa que se discutió, digamos, en la administración anterior y que no logró, digamos, no logró ningún tipo de apoyo y ya tiene, pues, muchos años que está ahí en la Comisión de Medio Ambiente y que parece no avanzar. Me decían, pregúntele por favor al ministro cuál va a ser, digamos, el punto de vista de este gobierno respecto a la ley de agua. Porque en el país se dice que es urgente que se cuente con una ley de este tipo, pero me decía, parece que no hay ningún tipo de avance y tampoco no hay ningún tipo de interés por mover este proyecto. Aquí partimos de dos hechos y es que el agua es un derecho universal, un derecho fundamental del ser humano y el segundo es que el gobierno debe ser responsable de garantizar ese derecho. Entonces creo que si partimos de esos dos hechos ya tenemos la postura que tenemos como gobierno respecto al tema de la ley del agua. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, ese es un tema prioritario y estamos trabajando con diferentes organizaciones, con cooperación externa, con organizaciones nacionales también y al final lo que se busca es emitir un documento técnico, un dictamen técnico en el cual nos permita presentarlo a los señores diputados, a la Comisión de Medio Ambiente con quienes llevan bastantes acercamientos y al final pues estamos viendo qué es lo que le conviene más a El Salvador. Existen diferentes ejemplos de manejo de agua exitosos en el mundo, específicamente en Latinoamérica donde existen países con condiciones sociales y económicas similares al nuestro que ya se ha implementado un sistema de autoridad nacional del agua. Entonces podría pensarse en ese modelo, podría pensarse... Eso creo que no está en la mesa aún, pero el manejo del agua, cómo va a ser eso, eso necesita partir de una base técnica, no es solamente político, creo que acá el problema que ha existido es una falta de información de todas las entes que han emitido opinión. Por una parte se habló mucho de la privatización del agua, se habló mucho de que se iba a privatizar, de que se está buscando privatizar el agua. Por otra parte se descalificó en algún momento los ambientalistas que lo que estaban haciendo pues es defender, como ya te dije, el agua es un derecho universal del ser humano, pero al final creo que se politizó mucho. Entonces la verdad que no nos corresponde a nosotros entrar en alguna discusión política pues de este tipo. nosotros aquí si nos queremos mantener bien técnicos pues realmente como ya te dije existen dos hechos. El primero es que el agua es un derecho universal, es un derecho fundamental que deben tener todos los ciudadanos y el segundo es que el gobierno debe ser el que garantice ese derecho. Entonces al final creo que si partimos de ahí vamos a poder trabajar la ley del agua. Bueno, uno de los puntos controversiales fue, digamos, la participación de privados del agua. ¿Qué piensa usted? ¿Debería estar, digamos, el sector privado representado ahí o debería, digamos, ser un ente rector netamente conformado por instituciones del Estado? Sí, como te digo, pues, o sea, el Estado debe ser el garante de este derecho a todos los ciudadanos. Entonces hay que evaluar, yo creo que sí debe ser participación del Estado, pues es algo que, como ya te dije, pues es, hay diferentes maneras como nos pueden apoyar el sector privado. Ya se ha trabajado con ellos en alguna, antes pues, o sea, no, no, acá no se trata de acaparar o de, se trata de, de, y precisamente esa es la discusión de que, de que, que estaba en la mesa, pues, que se publicitó, se publicitó. Entonces si el gobierno, si el, si el, si los privados están, vamos a, van a privatizar el agua. Entonces comenzaba una discusión que al final se salía del tema del agua y comenzaba a hablar exclusivamente de un tema político. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, como gobierno, vamos a garantizar el derecho al agua. O sea, no, creo que al final si el sector privado puede participar, pues va a participar como un, primero, pues colaborando a, a que todas sus políticas de agua sean, sean responsables, pues, a, a, si hay empresas que extraen agua, pues hay que regular todo eso. También hay que regular el tema de la, de servir agua a los cuerpos de agua. Realmente si, al final creo que si el sector privado quiere tener alguna participación, pues también debe dar muestras de, 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 de que... Que no, no se va a privatizar el recurso. No, no, y de que ellos tienen prácticas responsables, pues. Entonces, creo que acá sí, sí es, 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 claro, pues el, el, el gobierno debe ser el garante y el gobierno debe manejar la, el, el, algún ente rector o alguna autoridad nacional, no, 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 no tenemos un nombre aún, del agua. Entonces es, creo que es una postura bien clara. De hecho el señor presidente, desde antes de ser elegido ya, ya había hablado de eso, pues es, es, es algo que, que no debería estarse discutiendo, si, si el agua va a ser privado, ¿no? Pues el agua no, no, no debe ser privado, eso no es, no es correcto, no es ético y como gobierno, pues estamos trabajando, nosotros como ministerio lo que estamos trabajando es en, en un componente técnico para poder garantizar de que toda la legislación sea, eh, revisada con una buena base técnica. Muy bien. Ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana, estamos en el viernes y gracias por incluirnos en su agenda. Al contrario, gracias y estamos a la orden en el Ministerio del Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias. Así, la conversación que hemos tenido esta mañana de viernes con el Ministro del Medio Ambiente, temas que están, pues, ocurridos, temas que forman parte de la cotidianidad de los ciudadanos, como por ejemplo el uso de los plásticos, el tema de la basura, pues son, forman parte, digamos, de ese análisis que hemos hecho hoy con el Ministro del Medio Ambiente. Este, otro punto importante, el del agua, decíamos que hay un proyecto de discusión en la Asamblea, bueno, son varios proyectos los que están en discusión en la Asamblea y parece que no hay avances sustanciales hasta ahora, a pesar de que esto viene desde allá por el año 2006, el proceso de discusión, y estamos, pues, a 2019 y no pasa absolutamente nada con el tema de la ley de agua. Vamos a continuar con Noticiero Hecho, después de la pausa, que se quede con nosotros, le vamos a contar cómo va el tráfico en esta mañana de viernes y además tendremos otros datos, como por ejemplo la información deportiva, qué va a pasar con Fito Zelaya, ya nos daba algunos adelantos Carlos, así que vamos a tenerle el detalle de la información cuando regresemos de la pausa.